La Secretaría de Anticorrupción del Consejo de Participación Transitorio inició investigaciones para detectar irregularidades en las obras del gobierno anterior, entre las que se incluyen hidroeléctricas y refinería. Paul Romero con el informe. Además de la evaluación de las autoridades de control del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición iniciará con procesos de investigación sobre presunta corrupción. La Secretaria Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, María Arboleda, anunció la apertura de investigaciones de las megaconstrucciones del gobierno anterior en las áreas estratégicas del Estado, en donde existen denuncias de irregularidades. Para citar, por ejemplo, el caso de la refinería de Esmeraldas, que tiene atrasada la tarea, o sea, está atrasada la tarea en revisión de todo lo que ha sucedido ahí, la propia refinería del Aromo, los temas de las hidroeléctricas, la Comisión Nacional Anticorrupción de la que formé parte pidió hace poco que se reabra el caso Manduriaco, está ya en proceso esa reapertura, está, digamos, pendiente el tema Caminosca, pero no solamente estos son los casos que necesitan que se levante la cortina. Según información preliminar, en los 10 años de gobierno del expresidente Rafael Correa, el Consejo de Participación Ciudadana recibió al menos 3.000 denuncias de corrupción e irregularidades. El país también tiene un déficit, un acumulado de casos de corrupción que se fueron amontonando, que algunos de ellos se fueron presentando incluso y que fueron archivados. Entonces, la primera acción que vamos a tomar como secretaría por pedido del Pleno, del Consejo Transitorio, es justamente analizar y si es posible levantar estas pesadas cortinas que se constituyeron sobre casos de corrupción bajo la figura del archivo de casos. En este contexto, mañana el Consejo de Participación Transitorio recibirá a la Comisión Nacional Anticorrupción que llegará con nuevas denuncias.